Hola, buenas tardes a toda la comunidad PYM, nos encontramos hoy con Kali y El Dandy, ellos son los embajadores de la estrategia de Coca-Cola, un mensaje en la botella. Les vamos a preguntar a ellos cuáles son las impresiones que tienen sobre esta estrategia digital que está manejando Coca-Cola, con la que quieren hacer una canción en 72 horas. Empezó hoy, termina el viernes y bueno, para todos ustedes, con ellos. Pues yo creo que Coca-Cola siempre se ha caracterizado por tener estrategias innovadoras y digamos querer romper el molde con todas sus campañas, esta es una campaña bastante original, se nos acercaron pidiéndonos esto, que hiciéramos una canción, no solamente en 72 horas, sino una canción basada en su composición, en todos los mensajes que nos mandaban los fans, de qué sentían ellos y qué momentos recordaban y todo lo relacionado con cuando toman Coca-Cola, entonces nos mandaron una cantidad de mensajes gigantesca y aquí estamos, ya no tenemos 72 horas, sino por ahí 71, pero ha rendido todo mucho y yo creo que es una estrategia muy, sobre todo muy innovadora y muy rara en el buen sentido de la palabra y nos exige a nosotros no solamente como compositores, sino como productores poder terminar una canción tan rápido. Bueno, tengo entendido que además los acompañan músicos latinoamericanos, pues lo cual hace esta estrategia más interesante aún, ya que es precisamente para todo un mercado latinoamericano, cómo es el trato con ellos, cómo es la relación que mantienen con ellos. Mira que a pesar de ellos ser de diferentes países, además de eso tienen diferentes gustos de música, a la hora de producir una canción y a la hora de entrar al estudio es supremamente importante tener diferentes gustos, en el caso de nosotros pues hemos trabajado juntos toda la vida, somos hermanos, pero cuando llega un tercero y empieza a participar y empieza a generar ideas, pues uno como músico y como productor trata de aterrizarlas, entonces esa tarea en la que hemos estado con ellos, pero además de eso también con las botellas y con los mensajes que mandan ha sido muy bonito. Respecto a Coca-Cola, Coca-Cola es una marca que hemos sentido supremamente cercana a los dos, de hecho en nuestra corta carrera hemos accedido a trabajar con varias marcas, pero siempre hemos sido bastante meticulosos en decidir con cuáles y cuáles son buenas marcas y cuáles traen digamos una buena onda para la de nosotros también, creo que ese es el caso de Coca-Cola, es una marca con la que nos sentimos cómodos desde que nos contaron la idea y realmente estamos aquí haciendo lo que sabemos hacer, que es hacer música, entonces creo que ha sido supremamente fácil. Bueno, y Cali y el Dandy como marca, ¿cómo se muestra ante sus seguidores, ante sus consumidores y por qué se relacionan con Coca-Cola? Nosotros venimos, estamos haciendo música y somos jóvenes músicos en una época en la que todo se difunde vía internet, de hecho nuestra carrera toda se basa en habernos dado a conocer vía YouTube, esto pasó cuando estábamos en el colegio chiquiticos haciendo música y se la pasamos a nuestros amigos y una canción se pegó y pasó después cuando salió para España y Argentina y a lo largo de toda nuestra carrera, no te digo las redes sociales porque no necesariamente todas las redes sociales son las que hemos trabajado pero sí las redes sociales que se enfocan puntualmente en la música, las plataformas de streaming, YouTube, todo este tema y en eso nos hemos basado un poco dejando, o sea que la gente sea la que escoja nuestra música, cruzando los dedos un poquito para que ellos se la pasen entre ellos, pero yo creo que cuando llegas a entender tu target y puedes un poco hablar como ellos en las canciones y en últimas escribir canciones que ellos quisieran haber escrito con los sentimientos que tienen, ya las redes sociales se encargan de difundir tu música y pues basados en eso hemos hecho toda nuestra marca y nuestra carrera. Bueno, muchas gracias y ya para finalizar quisiera saber si nos pueden compartir un poco, pues no de la canción ni de lo que han hecho, pero sí que han escrito las personas, cuál es la impresión que tienen de qué es lo que sienten pues los jóvenes hoy en día a nivel latinoamérica sobre pues el sabor y destapar una Coca-Cola. Mira que no te podría decir específicamente, digamos un consenso de todo lo que dicen porque nos dijeron demasiadas cosas, pero sí creo que es bonito, además como la gente misma empieza a hablar de términos bonitos de mercadeo, o sea, la adaptación de lo que sienten de la botella pero en su vida cotidiana y con las personas que quieren, entonces hemos recibido mensajes no solamente, como lo decía Andy ahorita, del sabor de la Coca-Cola y eso, no, realmente de qué sienten, cuándo lo hacen, con qué comida lo acompañan, en qué planes lo utilizan y nos hemos dado cuenta, pues yo creo que de lo que ya sabíamos pero lo hemos ratificado más, que Coca-Cola es una marca que llega a mucha gente y que ha tocado muchos corazones. Pues al final te das cuenta que la gente rescata en esta campaña y entiende que gira alrededor de momentos, que no solamente se está hablando de la Coca-Cola sino de lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo cuando estás tomando esa Coca-Cola, de qué quisieras hacer, con quién quisieras compartirla, los sueños que tenés y todo esto va acompañado de una imagen muy positiva que tiene esta bebida Coca-Cola pues en los corazones y en las cabezas de la gente y es lo que hemos visto en todos estos mensajes, muchos de amor, muchos de pasarla bien, todo muy positivo y al final eso te hace más fácil tanto la producción y generar un mood en la canción así bien alegre y bien positivo como escribir la letra. Bueno muchachos, pues muchas gracias por este momento, tienen un reto pues significativamente grandísimo porque van a traducir los insights de pues muchas personas y pues estoy seguro que les va a salir muy bien, muchas gracias. Gracias.